En septiembre del 2011, Yvonne Valdelli llegó a Bocas del Toro, Panamá, acompañada por su perra y su novio Brian Brimayer. Yvonne fue vista por última vez en noviembre en un lugar conocido como Hostal El Sapo en Isla Carenero, lugar muy concurrido por turistas extranjeros. Según indican los cables internacionales, la norteamericana dejó de tener contacto con su familia, que vive en California. Pero pese a que pasaron varios meses, las sospechas de que algo malo sucedió con ella comenzó tiempo después. Me sentí muy triste al saber que no la volvería a ver nuevamente. Brimayer, un supuesto infante de los Estados Unidos, es el principal sospechoso de la desaparición de Yvonne, quien se dedicaba a la costura en Bocas del Toro, lugar donde también convivía con Brian. Según trascendió, las autoridades panameñas ofrecieron 3 mil dólares a quien brinde información sobre la desaparición de Yvonne. Al mismo tiempo tratan de encontrar a Brian, el cual según la policía panameña podría estar en Costa Rica con otro nombre. Consultadas, las autoridades chicas aseguran que no han recibido ningún tipo de notificación del caso, pero se mantienen alertas. Gracias. 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 Gracias.